...publica para el periodo de gobierno 2021-2026, señor José Pedro Castillo Terrones. José Castillo Terrones, presidente constitucional electo de la República del Perú, me complace entregar esta credencial que acredita su triunfo como presidente y además es al mismo tiempo, está escrito a traza, todos los deberes inherentes a su excelso cargo. Señor presidente del jurado, para mí es honroso dejar en mis manos el encargo del propio país, que juro no la defraudaré. Muchísimas gracias. Muchas gracias.